Hola gente, ¿cómo están? Quería pedirles un gran favor y es que me acompañen hoy a las 6 de la tarde porque vamos a hacer una Twipcam con la gente de Vira de Estiempo. Así que los espero, acompáñenme para poder conversar y conocernos. ¿Qué les parece? Les mando un saludo muy muy grande. Nos estamos viendo, ¿eh?